Todo está bien. No realmente, pero gracias por enviar el batimóvil. Es el mejor medio de transporte. Ahora esas estrellas de mar los controlan. ¿Alguna idea? Lo que puedo hacer es pedirle a Bárbara que llame a los militares. Bombardearán el lugar. Es su trabajo. Apertensión, curso de colisión. ¿Cuál es la máxima velocidad? Bajka 3. Eso es más rápido que una bala. Bárbara que llame a los militares. No saldrás vivo de esto, Parman. Ven, únete a nosotros. El mundo será nuestro. No, gracias. ¿Qué está pasando? ¿No lo recuerdas? No. Te lo explicaré en el camino a la fortaleza. ¿Aún puedes volar? Sí. ¿Qué hace eso allí? Está tranquilo por ahora.